Buenas noches, abogado. Buenas noches, televidentes, televidentes. Bueno, aquí continúa la tensión pese a que aún se está haciendo el conteo, pero lo que se maneja preliminarmente es que quien va ganando o encabezando debido a la gran cantidad de votos es Walter Pineda. Es importante mencionar que está compitiendo contra Alceste Menardi, pero me acompaña la abogada Ani Ochoa, que es la actual presidenta del colegio de abogados. ¿Qué decir al respecto? A pocos minutos de que ya se conozca este resultado. Bueno, yo en mi condición de presidenta del colegio de abogados de Honduras solo deseo manifestar que ha habido un ejercicio democrático en donde en las urnas ha mostrado todos los agremiados, más de 5.000 agremiados. El día de hoy en las urnas a nivel nacional han demostrado que el abogado Walter Pineda es el electo como candidato del Frente Patria y Justicia. El 14 de marzo él se enfrentará al representante de otros tres frentes del colegio de abogados. Y en mi condición de presidenta de miembro del patria y justicia solo pretendo llamar a todos los abogados a nivel nacional para que el 14 de marzo en un ejercicio democrático podamos elegir a las nuevas autoridades para que dirijan el colegio de abogados. Ok, bueno, es lo que se maneja hasta el momento. Ok, bueno, miren, venga, miren, es importante mencionar que aquí nadie está aclarando o nadie ha dicho que hay un ganador. Aún está el conteo, aún está el conteo. Y se maneja de manera preliminar que quien va ganando es Walter Pineda. Pero estamos a la espera de que salgan ya las autoridades que se van a encargar de brindar el resultado final. Como periodista que estoy llevando la información, no sé si realmente ha ganado Walter Pineda o Menardi. Estamos a la espera para poder informar sobre lo que aquí se está llevando a cabo en el colegio de abogados. Compañero, volvemos a este de principales. Bueno, Quique, pero como somos el canal del balance, si hay seguidores de otros de los candidatos, no sé si podamos hablar con otros de los candidatos. Ahí miraba a otras personas que querían hablar. Hay que también escucharlas. Quique. Ok, ok, aquí está. Y ya me acompaña quien es parte del comité electoral. En general, ellos estaban encerrados cuando nosotros venimos. Primero, no hemos dicho que ha ganado Walter, se manifestaba. Pero, usted que viene, ¿cuál es el resultado? ¿Soy un canector ahí? ¡Walter! 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 No, no, tranquilo. ¡Respeta! ¡Tranquilo! 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 A ver, han sido, han sido muy maleducados los que están con el grupo de Walter Pese. A que a ellos sí se les dejó hablar, pero a quien iba a hablar por parte del otro representante, no ha querido, no ha querido hablar. Vamos a buscar la reacción porque en HCH somos balance. Venga, 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 venga. Hable, hable, hable porque en HCH somos balance. Hable. ¡Nosotros, soy de la comisión electoral! ¡Mobre! ¡Él también! ¡Calmémonos! Ok, viene parte del comité electoral. Soy Mario Jerez, el abogado representante de la Junta Nacional Electoral. Tenemos que esperar todas las actas. No podemos apresurarnos a dar algo sin tenerla. Y nadie lo ha hecho, nadie lo ha hecho. Hasta el momento se especulaba de que iba ganando, Mario, pero usted... No hay especulación, yo le voy a dar el informe real al final. ¿Cuánto tiempo estaría? ¿En cuánto tiempo estaría? En su momento lo sabrán, en su momento lo sabrán. Bueno, es lo que se vive en el colegio de abogados aquí en la capital, cuando hay, como siempre, sectores, por un lado, por otro, a la espera de quien es el nuevo presidente de esta institución. Regresamos al estudio.